La Ocre Pampa Peruana La Ocre Pampa Peruana ¿Nas podía observarlas? Durante décadas los más osados investigadores con el suizo Erich von Daniken a la cabeza creyeron que aquellas líneas trazadas en el suelo y cuya dimensión, profundidad y perfección solo se percibían desde las alturas, eran algo así como pistas de aterrizaje. Pistas de aterrizaje para los dioses instructores de los nazqueños, a quienes Daniken y otros estudiosos imaginaban con casco de astronauta y a bordo de una nave espacial. Pero a fuerza de ser sinceros, aquellas líneas, pese a parecer las propias de un aeropuerto, difícilmente podrían ser pistas de aterrizaje de seres de otros mundos, a quienes suponiéndoles una desarrolladísima tecnología, cuesta imaginar utilizando una rudimentaria pista de arena. Recientemente fallecía María Reitsche, una matemática alemana que ha consagrado su vida al estudio de este misterio. Ella fue y será la máxima autoridad en las llamadas pistas de Nazca. Y para Reitsche, aquellas líneas que suman cientos de kilómetros eran ni más ni menos que el libro de astronomía más grande jamás escrito. Servían a los antiguos nazqueños para predecir los solsticios y calcular las situaciones de las estrellas. De este modo, aquellos hombres de la era precolombina sabían cuáles eran los ciclos agrícolas que más les convenían. Según María Reitsche, aquel mural en tierra efectuado en tiempos remotos fue elaborado con estacas y cordeles. Y pese a que Reitsche ha encandilado con sus interpretaciones, ni ella misma pudo explicar la extraordinaria simetría entre figuras distantes hasta 20 kilómetros. Además, los arqueólogos aún no han descubierto ninguna de aquellas herramientas entre los múltiples vestigios del pasado localizados en aquellos lares. Otros estudiosos siguiendo la misma senda creen que las figuras que representan colibrís, arañas o monos son básicamente idealizaciones de algunas constelaciones. Además, se ha sospechado que las líneas marcan la dirección en la que se encuentran los templos sagrados de aquellos hombres. Sin embargo, los expertos aún no han podido confirmar ni una ni otra hipótesis. Con toda seguridad fueron efectuados por aquellos hombres. Pero lo que nadie todavía puede justificar es cómo y por qué lo hicieron. Y es que pese a las teorías imperantes prevalece un hecho. Las figuras sólo pueden ser observadas desde las alturas. Y nadie, insistimos, que se sepa, volaba entonces. ¿O acaso sí?